...en el aparato anterior, la volverán a ver en todos, porque está en todos, y Daniela Bosanska, chico eslovaca, es la que va a actuar seguidamente, su característica principal es esa rapidez, esa forma de cortar un poquito el ejercicio, que haya quien le gusta y a quien no le gusta, pero vamos a ver qué es lo que hace Daniela Bosanska. ¡Gracias! 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 Se han pedido observar ustedes y muy bien ahí Santolín, es una gineasta muy rápida, quizás la más rápida que hay... ¡Gracias!